Un, dos, tres, uno Una veredita alegre, con luz de luna o de sol Tendida como una cinta Con su clado de arrebol Arrebol de los geranos Y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles Y las mejillas del flor Perfumada de magnolia Rociada de mañanita La veredita sonríe Cuando tu piel acaricia Y la cuculi se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa vereda Tu fina estampa Pasea Fina estampa Caballero Caballero de fina estampa Un lucero que sonriera Bajo mi sombrero No sonriera Más hermoso ni más luciera Caballero Y en tu andar Andar Reluce la acera Al andar Andar Te lleva hacia los aguanes Y a los patios encantados Te lleva hacia las brazuelas Y a los amores soñados Veredita que se arrullan Con tafetanes bordados Tacón de chapa Y a los amores soñados Y a los amores soñados Y a los amores soñados Es un caminito alegre Con luz de luna o de sol Que deje recorrer Cantando por si te puedo alcanzar Fina estampa Fina estampa Caballero Quien te pudiera guardar Fina estampa Caballero Caballero de fina estampa Un lucero Que sonriera Bajo mi sombrero No sonriera Más hermoso Ni más luciera Caballero Y en tu andar Andar Reluce la acera Al andar 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 Fina estampa Caballero 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 De fina estampa Un lucero Que sonriera Bajo un sombrero No sonriera Más hermoso Ni más luciera Caballero Y en tu andar Andar Reluce la acera Al andar 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 Y en tu andar Y en tu andar